Y solo una cosa es segura, desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y la leyenda de los Stark, no es la historia. ¿Qué creemos que sabemos? advierte el medio, George R. Martin y Jane Goldman están al frente del proyecto, sin embargo, no todo es felicidad ya que ninguno de los actores de Game of Thrones está invitado a participar.